Después de su gran final, en la que Marta salió ganadora contra Sofía y contra Alejandro, pues vuelven de allí para España, ¿no? Sofía, que ha puesto punto y final a su aventura por Honduras, y llegaba con una sonrisa, al menos, Marta llegaba como que no cabía ni siquiera en el aeropuerto, ¿no? Cuando la han parado, se hacía pequeño para ella. Y aunque Sofía no ha logrado alzarse con el primer puesto que le ha quitado su enemiga del reality, Marta Peñate, lo cierto es que Sofía ha dejado huella en su paso por supervivientes. Tras una final muy emotiva que contó con la presencia de los familiares y seres queridos más importantes de todos los participantes, ahora todos ellos han puesto rumbo a sus casas para dar por finalizada esta edición, que en verdad tenían todos muchas ganas de que acabase esta vez siendo más corta y todo. Yo creo que le han pasado más canutas. Todos dicen lo mismo, que no va a haber una tercera vez, que ya no van a volver. Yo creo que ellos pensaban que a lo mejor, como eran las leyendas, le iban a poner más facilidades, les iban a dar comida por detrás o que los iban a tratar de otra manera. Y cuando han llegado han visto lo que han pasado, que no han tenido para comer, les ha tocado un clima malísimo, con muchas tormentas, muchos bichos que habían y todo peor que cuando ellos han hecho su edición, pues yo creo que se han quedado que estaban deseandito todos, todos de volver, que normalmente cuando acaban supervivientes o van acabando, todos van diciendo que no, que se acaba, no queremos estar aquí más y todo. Pues esta vez no ha sido así. Estaban que se subían por las paredes la alegría que les dio cuando les notificaron que ya era la final y bueno, y esa final tan reñida y que no lo esperábamos porque lo veíamos venir y también pues que sí, que está bien que haya ganado Marta porque desde luego ha dado mucha vida dentro, Marta es mucha Marta, pero como superviviente, yo lo siento pero lo diré cada vez, como superviviente Sofía es más buena superviviente que Marta Peñate, ha hecho más pruebas, ha pescado más, no sé, ella es capaz de sobrevivir ahí perfectamente, muy bien y sin quejarse, cosa que Marta ya se quejó el primer día que llegó, pero bueno, también ha dado mucho juego, Marta con sus ataques, con esos ataques que le dan y luego pues también las peleitas entre Sofía y Marta, yo creo que entre las dos son las principales que han llevado este reality, ¿no? Y entonces, pues bueno, se ha llevado un chasco porque tanto Alejandro como Sofía creo que ellos se pensaban que iban a ser los ganadores y sobre todo también Alejandro que no le gusta perder y él no sé por qué se pensaba que iba a ser él el ganador y al final ha sido Marta. Vamos a ver ahora porque el jueves habrá debate, a ver qué es lo que pasó, también acaban discutiendo Marta y Sofía en el debate y todo lo que hay que sacar de las cosas que han pasado, ¿no? Y después de que Sofía se alzase con el tercer puesto en el programa, pues ha llegado al aeropuerto de Madrid Barajas con una gran sonrisa y con los auriculares puestos evitando escuchar a la prensa. La joven no ha querido desvelar al equipo de Europa Express como se encuentra tras haberse quedado a las puertas del duelo final, aunque su cara de felicidad lo dice todo. A pesar de su derrota, Sofía ha agradecido a la prensa los buenos comentarios sobre su concurso, demostrando una vez más su carácter resiliente y positivo. O sea que ella sí, ella por mucho que la ataquen al final, míralo, ella no lo demuestra, no demuestra que esto está afectada, que le ha sentado mal, no ganárselo, pero bueno, es que hay que saber, hay que saber perder y no siempre se puede uno ganar. Ahora ya os vuelvo a decir que veremos el debate, qué es lo que pasa, habrán discutido más Toni Espina y Kiko Jiménez, o era todo cara a la pantalla y ya está, y luego por detrás, jiji, jaja. No lo sabemos, no es igual que Marta y Sofía. ¿Será verdad todo lo que han hecho y todas las discusiones o también habrá sido una estrategia de programa para dar eso, para dar contenido y para llegar a las dos como han llegado al final? No sé, ¿qué opináis? Dejadme vuestros comentarios, dadme gusta, suscribíos al canal y nos vemos pronto. Un saludo.